El siguiente invitado que es... Nada más y nada menos que el doctor Miguel Arancibia, un muy conocido abogado de la provincia de San Juan, y el referente en la provincia de San Juan del doctor Ricardo López Murphy, con esto que es Libertarios Republicanos en la provincia de San Juan. Republicanos Unidos. Republicanos Unidos, bien. En una república argentina donde cada vez el cepo al dólar es superior, ya no saben cómo atar al dólar, pero no hay caso. El dólar aumentó 10 pesos en lo que va de la mañana, de 469 que había cerrado el día viernes próximo pasado, ya está en 479. El dólar contado con liquin aumentó 3 pesos en lo que va de la mañana, y lo único que se está manteniendo es el dólar bolsa, o también conocido como dólar MED. De esto vamos a estar conversando con el doctor Arancibia, vamos a estar conversando con esta reunión que está teniendo la gente de Juntos por el Cambio a nivel nacional para proyectar justamente la política económica que están llevando adelante sus equipos técnicos, donde también está el doctor López Murphy. Vamos a estar hablando de lo que pasa en la provincia de San Juan, si la corte va o no justamente a tratar el tema de Uñat, sí o Uñat, no como gobernador en la provincia de San Juan. Doctor Miguel Arancibia, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan para Radio Alas, para los cronistas de la mañana, buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, andamos como anda la República Argentina, simplemente andamos. Y esto ya es decir mucho para un ciudadano de este país que evidentemente no da pie con bola y la economía nos dice que probablemente en el mes de abril haya terminado la inflación con un número 8 adelante, o como mínimo 7, más allá del 3 que nos prometió el actual Ministro de Economía. La economía, el dólar, por más cepo, sigue aumentando. ¿Y qué puede pasar, Miguel? ¿Cómo ves a la Argentina? Bueno, esto no es una sorpresa, por la sencilla razón de que era esperar que el dólar subiera y si... El dólar no sube, lo que baja es la moneda argentina. Claro, exactamente. Y baja el valor de la moneda argentina frente al dólar, con la sencilla razón de que están emitiendo más de lo que se exporta. Usted mire, está todo lo que el armado que tiene Alberto Fernández, María Fernández y Sergio Massa, privilegian las importaciones por sobre las exportaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque las condiciones para exportar no están dadas. Es que si usted vaya a la dual y pregunte cuánto exportó San Juan en lo que va del año. Excepto minería, que hay algún poder exportado, que no tengo esos datos, el resto de lo que tradicionalmente exportaba San Juan en uva, fruta en fresco, pasa de uva, vino, San Juan no exportó nada. Claro. Si la aduana la cerraron, no afectaría en nada el ingreso de los sanjuaninos. Porque no exportó nada. Claro. No salió nada de San Juan. Entonces, y usted mire lo que ingresa San Juan, los insumos que hacen falta para seguir moviendo la industria, para seguir moviendo la empresa, para seguir viviendo por lo que el mundo está interconectado. Si usted no fomenta las exportaciones, y no va a tener el ingreso de dólares. El único ingreso de dólares que prevé el gobierno es pedir préstamo al Fondo Monetario y gastárselo acá en cosas que tal vez el país necesite. Pero no somos capaces de crear los recursos. Por otro lado, a mí me da una profunda vergüenza cuando el Fondo Monetario no tiene que indicar cómo manejar la economía para ser un niño chico. No tiene que decir cómo manejar la plata. O sea, es un tema en donde un país como el nuestro, que tiene todas las riquezas, tiene todas las condiciones, no puede ordenar su economía, no puede ordenar el gasto público. Es el núcleo profundo de todos los problemas que tenemos. Esto es así, ¿no? Y acabas de mencionar lo que justamente vergüenza nos da teniendo en cuenta que el Fondo Monetario nos está indicando cómo gastar el dinero. La renegociación con el fondo que se está llevando adelante en este momento. Están los técnicos argentinos en Estados Unidos tratando de renegociar, tratando de conseguir dólares frescos, tratando de que nos perdonen, que no cumplimos con las metas. Mientras tanto, en Guásito consideran descabellada la propuesta que hizo Cristina Fernández de Kirchner para enfrentar justamente el pago al Fondo Monetario Internacional, que lo hizo, si mal no recuerdo, el jueves o el viernes próximo pasado. En su clase magistral. En su clase magistral, ahí en un teatro en La Plata. La verdad que mientras están los técnicos, mientras la economía argentina está por el suelo, tenemos que pedirle un auxilio justamente al Fondo Monetario Internacional desde acá, quien de alguna forma es la cabeza de la coalición gobernante y está criticando al Fondo Monetario. Y me hace acordar que cuando era niño, y mi madre o mi padre me daba dinero para llegar a la escuela y me decía, mirá, es para que te compres una tortita, te compres unas galletas en el recreo, no para figuritas, o sea, que me decían que no me la gastaran en otra cosa. Lo mismo está haciendo el Fondo Monetario con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que es un tema totalmente vergonzante. Cuando usted tiene que andar pidiendo plata, que le va a prestar, y aparte de eso, el fondo no es un banco, no es una entidad donde tenga que hacer negocios. Es un lugar donde recurren los países cuando está en estado de emergencia. Y la tasa de interés realmente es mucho más barata que pedirle a la plata a cualquier otra institución o cualquier otro organismo multilateral está para eso. Entonces, y Argentina es uno de los dueños también del Fondo Monetario, tiene acciones del Fondo Monetario Internacional. Pero el problema que tiene Argentina es que tiene una clase política que no ha tomado medidas, o sea, cree que el Estado, que el México en emisión monetaria, el Estado es mágico. Cree en el Estado mágico. Estado en donde emite plata y le genera bienestar a todo el mundo. Y eso es una locura, porque la única magia que existe es la del trabajo. Se genera los recursos trabajando. De otra forma no funciona, de otra forma no funciona, no funciona el sistema. Los países le han encontrado la vuelta, le han encontrado la vuelta a terminar con la inflación. Cuando los gastos del Estado los han controlado, ¿quién gastó lo que recauda? Acá en Argentina tiene una total irreverencia por el contribuyente, por la persona que paga impuestos. La persona que paga impuestos es la que sostiene todos los empleos públicos, es la que sostiene todos los sueldos del Estado. Y acá, y el Estado, los funcionarios tienen que regalando plazas, hacen, pagan situaciones graves. Y resulta que lo único que hacen es fomentar miseria. Ningún país ha salido tendiendo a la población en estado de indigencia. O sea, sin producir. Los estados que funcionan son aquellos en donde la gente ha salido a trabajar, donde se ha levantado en la mañana. Están produciendo. Y bueno, cada uno hará su trabajo, pero tiene que producir. Los estados no funcionan, los estados no funcionan con publicidad. Eso, en algún momento, Argentina tiene que verlo, tiene que razonarlo. Nosotros no podemos sostener la cantidad de subsidios que hay, la cantidad de planes sociales que hay, porque no existe. No existe la realidad. Alguien paga, cuando un funcionario gasta en una obra, paga un precio sobristante para ayudarle a la constructora del amigo, indudablemente alguien paga el sobreprecio. Acá tenemos un gran problema, por un lado de corrupción, y por otro lado sostener magos. O sea, la gente, no puede ser, digamos, cuatro generaciones de planes sociales, y la política, el sector político le tiene miedo a los estados en la calle. Y esa gente que sale a hacer manifestaciones, usted lo ve en Buenos Aires, lo ve en la entrevista, cree que están trabajando por la sencilla razón de que están en la manifestación. Y no están trabajando, están obstaculizando el trabajo de otra gente, de otra gente honesta, de otra gente que sale, trabaja, se esfuerza todos los días. O sea, mire, yo creo que el daño más grande que le ha hecho el kirchnerismo, que le ha hecho el peronismo al argentino, es quitarle el amor propio de vivir con su propio sustento. Y eso es muy grave. Y eso realmente es muy grave. Doctor Ancibiad, Dani Núñez Vivares lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Doctor, lo llevo al plano local. Salió en un medio de comunicación a nivel nacional de que la Corte va a tratar el tema de la candidatura del doctor Sergio Uñac a un mandato más. Esto lo puede hacer, primero, esto es real, ¿cierto, doctor? Sí, es real. Bien. La Corte lo puede hacer hasta cuántos días antes del acto eleccionario, sabiendo que estamos a un poco más de... Estamos a 12 días. A 12 días, 12 días. Mire, la Corte dijo que va a tratar el tema. Hoy tiene acuerdo, la Corte tiene acuerdo. Sí, sí. Eso significa que la Corte va... Seguramente va a correr traslado a la provincia. Y si corre traslado a la provincia, es un juicio sumarísimo, un gran paro. Va a resolver el mejor tiempo. Y el traslado a la provincia es por tres días. Bien, bien. O sea, en cuanto a la semana que viene, el Corte tiene la respuesta. Todo esto. Bien. Hay expectativas de que... ¿Cuál es su expectativa personal, doctor? Bueno, yo tengo posición tomada. Bien. Yo creo que la Corte va a intervenir porque una flagrante viene a ser a la República y es lo que está diseñado. Ya pasó desde el caso de Escobar. Claro. En la justicia, no resolvió que el ciudadano le puso frente. La República hay que cuidarla. Es un trabajo de todos. Más allá de los plazos, yo creo que el ciudadano de San Juan tiene la responsabilidad de cuidar a la República. Bien. No es un tema que no... que no... que puedo omitir hacerlo. Bien. No es un tema menor, ¿no? No es un tema que no es un tema rural. Claro. O sea, nosotros vamos a ser una provincia más rural que lo que somos. Bien. Miguel, están reunidos en estos momentos en un hotel en Retiro, justamente, de la ciudad porteña de Buenos Aires. Bueno, todos, excepto la señora Patricia Burri, pero toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el doctor López Murphy, como representante, justamente, de Replicanos Unidos. Pero, además, están reunidos los equipos técnicos de todos los partidos que integran a Cambiemos en la República Argentina. De alguna forma, están exponiendo, sin ninguna duda, frente a sus referentes, cuál es el trabajo que están desarrollando. Es la segunda vez que los equipos técnicos se reúnen en forma generalizada. Y, sin ninguna duda, debe haber mucha expectativa para saber cuáles son las respuestas que le pueden dar a la sociedad el día 10 de diciembre, si es gobierno, ¿no? Bueno, el hecho de que se reúnan. Bueno, López Murphy planteaba de que no hay que cometer los errores que cometió Mauricio Macri de no contar la realidad con que recibió el país. Sí, sí. Acá hay bolsones de pobreza, tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, lo que significa que el 60% de los niños, que es el futuro, que el 60% de lo que es el futuro de los niños, no estamos veniendo a pobreza, o sea, están subalimentados. Claro, sí, sí. Eso es un problema muy grande, muy, muy grande. Entonces, en ese esquema, yo creo que es muy bueno que se arreglen, porque la población tiene que tener claro cuál es el diagnóstico, cuál es el problema que tiene la Argentina, cuáles son las medidas que se van, que se van, que hay que utilizar, o sea, que hay que tomar, y cómo, cómo, cuáles son los caminos. Porque, aparte de eso, cualquier medida que se tome no tiene que ser con conceso público, no puede ser una medida que, una medida sin conceso público, porque no va a funcionar. Es lo mismo cuando pierna, ahora va a estar en pie de guerra, va a estar modificando, y la única forma de entregarse a este país es con apoyo a la gente. Si no es el apoyo completo a la gente, nosotros vamos a ir a la entregar. Y el problema que hay es que los países no tienen fondo. Doctor, la figura de Javier Milley, ya no podemos hablar de un fenómeno, o tal vez sea un fenómeno, pero que se ha vuelto un actor político competitivo, por lo menos para el próximo elecciones nacionales, ¿no? Sí, bueno, hay que ver cómo camina. O sea, Javier Milley ha venido en todas las, tiene una figura como una figura en el presidente que va a hacer cimiento, que miras bien cómo es la elección de la Rioja de este fin de semana, del próximo fin de semana. Exacto, sí, sí. en donde, en donde, el otro fin de semana, el otro fin de semana vamos a saber cómo funciona Milley, porque todas las elecciones que han ido sacando Milley de las provincias no pasan un dígito. Claro. Es muy mal a Milley. Claro, lo comentábamos, lo comentábamos nosotros al principio del programa que justamente, ¿no? El próximo domingo hay elecciones en tres provincias, entre ellas La Rioja, y donde justamente la figura de Javier Milley, acompañado por el Menemismo, ya que, bueno, un sobrino de Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, va a ser candidato a gobernador apoyado justamente y que, de alguna forma, los números están hablando de que hay un tercio, un tercio y un tercio, un tercio por el oficialismo, un tercio por la gente de Cambiemos, y el otro tercio justamente con esto que implica los libertarios y el menemismo en la provincia de La Rioja. Veremos si esto es así y si la fuerza le da, ¿no? Y que, de alguna forma, va a ser la batalla del principio o tal vez del final de Milley, ¿no? De todas formas, acá en San Juan vamos a tener, Milley lleva dos líneas, creo que va a ser interesante ver la competencia tres candidatos, lleva, tres candidatos en San Juan. Sí, tres candidatos dentro de la libertaria y un candidato más que está dentro de Unidos. Exactamente. Yo creo que a Sergio Vallejos nadie le va a sacar, nadie tiene que negarlo, pero por así tiene que negarlo, no, o sea, yo creo que no le pueden, la lucha interna que tiene no puede negarle su, haber sido uno de los primeros que recibió en Milley de San Juan, creo que es un referente también del sector que está dentro de Unidos. Y es un gran error que cometen los, el resto de los, de los, aliados en Milley de San Juan es no haber interpretado que la elección provincial al haber adelantado la elección no está dentro de, dentro de lo que es el esquema nacional de Cambiegos. Acá en San Juan lo primero que hay que, que hay que recuperar es la República. Lo primero que hay que hacer es que el sistema republicano vuelva a funcionar y vuelva a funcionar en la alternancia. Y después ellos podían perfectamente salirse del esquema provincial y funcionar dentro del esquema nacional a donde está. Pero bueno, eso es la vida interna, eso no es la opinión personal que yo tengo, ¿no? Que es, o sea, esto es todo final, ¿no? Doctor, le hago dos muy cortitas. Primero, ¿qué opinión le merece la incorporación de Miguel Ángel Esper a la coalición de Juntos por el Cambio? ¿Cómo le digo? Yo creo que el peronismo lleva 18 años, disculpenme, el peronismo lleva muchos años en el gobierno, el peronismo, desde que llegó la democracia, ya ha hecho mucho daño a la Argentina, ha gobernado la mayor cantidad de años. Cada vez que vino otro gobierno de otro color, creo que a estos se han encargado de volver los locos a buscarlos, para ellos volver, y volver, y vuelven a saquear, o sea, yo cuando veo todo el esquema de Ernesto Alquiler, cuando yo empiezo a mirar para atrás, todo eso, lo único que ha hecho es una fábrica de pobres. Entonces, de nuevo, juntar a toda la oposición y juntar todo lo que fue el esquema liberal, es una sola opción de esa cinturidad, es una coalición política, creo que es una manera de ponerle freno al peronismo, ponerle freno al peronismo, y tener una opción viable. Uno, uno, donde el país no puede ser que estemos adaptados entre mafiosos y delincuentes, o sea, Argentina tiene que salir de ese esquema, y tiene que ser una coalición fuerte, en donde no lo se, yo le digo, yo creía el gobierno de Mauricio Macri, y he sido muy crítico con el gobierno de Mauricio Macri, porque no tomó las medidas, fue muy timorato a tomar las medidas, y por otro lado te dicen los defensores, cuando uno los escucha, cuando uno hace la crítica interna, claro, pero no tenía el Congreso, no tenía diputados, no tenía senadores, no tenía gobernadores, tenía que convivir, claro, pero tomar el gobierno así, y no tomar las medidas, es lo que le generó esa terrible desazón al resto de la gente, entonces, en este caso, no podemos cometer ningún error, yo creo que decirle cara a la sociedad, esta es la provincia que tenemos, este es el país que tenemos, esta es la provincia que tenemos, este es el plan de desarrollo que tenemos, y lo vamos a llevar a cabo, ustedes van a sentir la mejor en tanto tiempo, fíjense, Israel tenía el 500% de inflación anual, y con una medida política que le causó a Simón Pérez, fue el que hizo la reforma, con un solo recorte presupuestario, que le costó a amistades personales, que le costó muchísimo, muchísimo, en su propio partido, la inflación la bajó a menos de un dígito del año, de 500% la bajó al 3%, por supuesto, eso conlleva ese sacrificio, usted va a tener que dejar de regalar plata, va a tener que mandar a la gente a trabajar para dar su propio sustento, pero eso le digo, cuando nosotros llegamos al fondo de la cuestión, creo que tenemos todo, todo, se tiene un país de kioscos, un país donde cada uno tiene sus kioscos, usted mire, el caso de la cara, se compra un auto 5% más cara, ¿y quién es la cara? si transferir un auto es lo mismo, transferir un auto usado, se está sacando el 5% para mantener a quien, entonces usted va inventando los sobreprecios, los sobreprecios, los sobreprecios, y distintas cosas, y terminamos todos pagando impuestos, todos manteniendo vivos, y yo creo que eso en algún momento hay que ponerlo, hay que empezar a ordenar el país, abaratar el país, simplificar la parte impositiva, simplificar todo lo que hay que simplificar, entonces, en ese esquema, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, no podemos, no podemos seguir, no podemos seguir mandando barros, vivos, delincuentes, creo que eso en algún momento hay que parar, no hay que parar. Exactamente, tengo la última, Miguel, que tiene que ver justamente con lo que va a suceder hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una manifestación por parte, porque en vez de celebración va a ser una manifestación por parte de la CGT, apoyando al gobierno nacional y en contra del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que se han despertado de una larga siesta de tres años, por lo menos. Pero, se han despertado de una larga siesta donde se dan cuenta que la inflación está entre 7 y 8% mensual, lo mismo sucedió el día de ayer en la provincia de San Juan, donde el gobernador de la provincia, invitado a este acto por la CGT local, arengaba diciéndole a la gente o a los trabajadores, los pocos trabajadores formales que han quedado en la República Argentina que había que aguantar los trapos. La CGT, cómplice de todo lo que está pasando, ¿no? La CGT está siendo completamente desbordada. Mire lo que pasó acá con los docentes. Exacto. La CGT está pasando lo mismo. Si nosotros no estaríamos de paro, incendios, saqueos. ¿Qué es lo que viene haciendo? Bueno, va a tener la CGT va a tener que cumplir un rol, cumplir un rol, cumplir un rol, entonces va a tener que mirar bien qué va a tener que hacer, porque no va a poder ser muy complaciente con este gobierno y no va a poder ser un salvaje con el próximo gobierno. Tiene que buscar un punto medio. El objeto de los gremios es defender a los trabajadores y no podemos perder ese objetivo. Pero tampoco podemos ni prenderle el rol al país ni tampoco, como le digo, ser compacientes. Fíjese, ¿usted se acuerda cuando modificó la ley? Cuando modificó la ley Previsión Previsional. La fórmula. La fórmula. 14 toneladas de... Sí, sí. Y ahora, Alberto, derogó esa ley le sube lo que quiere a los jubilados. Nadie llora, nadie se queja, nadie una piedra. esos son desbalances que tiene la Argentina que son muy mal. Exactamente. Miguel Arancibia, te damos la gracia como siempre por estar predispuesto a conversar con los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Alas y sin ninguna duda te vamos a estar conversando, consultando, previo a las elecciones del día 14 de acá en la provincia de San Juan de esto que implica elegir todas las autoridades provinciales para los destinos de nuestra provincia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención nuevamente. Un abrazo. El doctor Miguel Arancibia charlando con los cronistas de la mañana a 13 horas en punto, Daniel, nos estamos yendo, nos vamos con la cotización, Daniel. Nos vamos con la cotización, sube, baja.